Una vez que venga a un taller de nuestra área, decirle que somos un área de servicios de CAME, o sea, como todos saben, CAME tiene sus sectores de representatividad por sector económico y además tiene sus servicios, herramientas. Nosotros somos una de ellas. Ahora después en breve voy a explicar un poco más de los alcances del área y demás. Pero bueno, en principio, bienvenidos. Hoy vamos a repasar algunas de las herramientas vigentes. Después vamos a ver algunas estadísticas del área. Nosotros medimos el acceso al financiamiento y las problemáticas del acceso al financiamiento. Lo hacemos a través de un indicador, que este es el sexto año consecutivo, así que nos va a acompañar Claudio Montiel, que es el coordinador del área, y nos va a comentar algunos de los resultados que obtuvimos este año. Eso es un insumo fundamental para nosotros porque es lo que nos permite trabajar y llevar estadística a los organismos para influenciar la política pública y también detectar dónde están los problemas en el acceso al financiamiento. Entonces, por eso es que relevamos tanto a entidades PYMES como a emprendedores en esa temática. Después de eso, vamos a hacer un panel consultorio de preguntas sobre instrumentos del mercado de capitales para PYMES. Sabemos que hoy el mercado de capitales en nuestro país es, la verdad, que es subutilizado. En un porcentaje muy bajo las PYMES lo utilizan. Sabemos que hay que trabajar mucho en la educación financiera al respecto. Entonces, lo que vamos a hacer es un consultorio de preguntas con un especialista que nos va a acompañar y Omar Camps, que es de la Comisión de Dirigentes Regionales de nuestra área, que aparte es integrante de la Bolsa de Comercio de Chaco. Entonces, nos va a acompañar contestando algunas preguntas que ustedes mismos dejaron cuando se inscribieron a este taller. Y, por último, vamos a hablar de cómo estar listos para tramitar un financiamiento ante un banco. Y para eso nos va a acompañar también un especialista que va a hablar un poco de qué es lo que nos piden, en qué podemos tener cuidado, qué cosas podemos tener adelantadas para que cuando se abran las líneas y las convocatorias ya estemos listos. Así que esa va a ser la agenda de trabajo. Desde ya agradecerles a integrantes de la Comisión de Dirigentes Regionales de Financamen que nos acompañan, Ariel Petrucha, Mariano Contos, Omar Camps, y ahora se va a sumar Daniela Callegi también. Así que, bueno, no sé, lo dejo a Omar y después, si quieren saludar a Ariel y Mariano también, como palabras de bienvenida. Hola, bueno, buenos días. Bienvenidos a todos, gracias por asistir. Bien dijo Carolina, quiero remarcar un pequeño punto. Ella siempre reclama la colaboración para ese insumo que es básico en la tarea que ellos llevan adelante como equipo técnico de Financame, y es que nosotros como miembros de la gremial empresaria hagamos difusión a nuestros miembros para que contesten esa encuesta que habitualmente le mandamos vía mail. Ese es el insumo y la verdad es que el resultado refleja la cantidad estadística, con lo cual cuanto más gente nos responda, bienvenido. Insistimos con esto porque la idea de que el parámetro que se mide tiene que ver con la cantidad de empresas que nos responden. Así que, desde ya, gracias por la colaboración y la difusión. Ese es uno de los temas principales de ETA. Y bueno, sin más, voy a dejar que continuemos con el cronograma del día. De nuevo, bienvenidos a todos. Bueno, bienvenido también. Me sumo a las palabras de Mar, de Caro. Un poco la idea es, bueno, juntarnos, y como hacemos en todos los talleres, que se puedan llevar todo lo que se está trabajando desde la comisión, y que nos ayuden obviamente a replicar en los lugares de base, que es un poco lo que tiene un poco concerniente a las reuniones que hoy nos llevamos. Así que, bueno, nuevamente decirles bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Bueno, para nosotros no es una novedad estar de acuerdo en todo lo que decimos. Yo me voy a sumar a las palabras de mis compañeros de la comisión. Insistimos, bueno, agradecemos para que hayan venido, participado, que no se queden con ninguna duda. Insistimos que el financiamiento es una herramienta muy importante y a veces hay mucho desconocimiento, tiene un poco de mala prensa, hay temores y demás, pero bueno, estamos acá para acompañarlos y con los profesionales que van a estar también disertando para recibir todas las dudas y que puedan llevarse certezas para continuar trabajando, ya que el contexto a veces es complicado. Gracias. Bueno, muchas gracias. También menciono a Luis Alonso, del Consejo Directivo de CAME, también integrante de nuestra Comisión de Dirigentes Regionales de Financame, que además viene haciendo un trabajo excelente con toda la incubadora en la Unión de Empresarios de Jujuy. La verdad que Luis es un modelo a seguir en cuanto a empezar a trabajar desde las entidades, la formulación de proyectos y demás. Así que, bueno, bienvenido Luis también. Obviamente, antes de que veamos un video breve sobre qué cosas hacemos en Financame, presento también al equipo técnico, me acompañan Belén Acosta de la parte comunicacional y de Pymes, que nos está firmando por allá, y Jimena Previtali en la parte de incubación y emprendedores. Mi nombre, creo que lo saben, Carolina Marceca, soy la responsable técnica del área. Así que, bueno, ahora sí le voy a pedir a los chicos o a los operadores que veamos un video breve de Financame y arrancamos con la explicación de los servicios. Desde Financame, brindamos asesoramiento técnico a entidades, emprendedores y pymes de la red CAME en todo el país. Buscamos facilitar su acceso al financiamiento y a la asistencia. A través de los programas, convocatorias. Bueno, no hay problema, algo le pasa al video. Evidentemente. No, pongamos la presentación directamente, que igual ahí les voy a contar bien todos los servicios. En definitiva, bueno, un poco lo que decía el video va a ser lo que vayamos viendo acá. Fundamentalmente, lo que hacemos es brindar el asesoramiento técnico a entidades, pymes y emprendedores asociados a la red CAME sobre el diferente financiamiento público de alcance nacional que hay. Fundamentalmente, a través de Banco Nación, Vice y todo lo que es la Cepime, Ministerio de Economía de la Nación. Todas esas líneas y programas que han visto, y más en un año electoral como el que estamos transitando, tienen anuncios, tienen convocatorias que abren y cierran, hay diferentes opciones, hay aportes no reembolsables, hay recuperación en crédito fiscal, hay líneas con tasas bonificadas. Todo eso lo que nosotros hacemos es relevarlo, y luego cuando se acerca una pyme de la red CAME, le pedimos que complete un breve formulario en una plataforma, analizamos cuál es la necesidad de financiamiento que está planteando esa empresa, y vemos de todo lo que hay disponible en ese momento, y aclaro en ese momento, porque al mes siguiente podría ser otra cosa totalmente distinta, le ofrecemos la opción, le mandamos la información, y en el caso que la pyme escoja una de esas opciones, la derivamos, tenemos canales de derivación directa, tanto con Ministerio como con Banco Nación y Vice, para que ellos la contacten a la pyme, y no sea la pyme la que está golpeando las puertas sola. Y fundamentalmente no sea la pyme la que tenga que analizar todo el abanico de reglamentos operativos y normativas y opciones de financiamiento que hay. Esto nació como, el área nace como una demanda de las propias pymes y entidades empresarias hace ya más de 10 años. Decimos que tenemos este alcance federal a través de, bueno, nuestros dirigentes regionales que nos acompañan en las diferentes regiones del país y en sus provincias, difundiendo lo que hacemos, y sobre todo entendiendo que es un servicio gratuito para las pymes de la red CAME, que es una herramienta de captación muy fuerte para ustedes como entidades empresarias, decir que solamente por ser parte de sus asociaciones, sus cámaras y demás, y de la red CAME, pueden acceder a este servicio de manera gratuita. Otra de las cuestiones que hacemos tienen que ver con el programa de incubación, que es todo lo que ustedes habrán escuchado como mentoría, preincubación. Esto es acompañar al proyecto, al emprendimiento, desde que es una idea de proyecto, que es lo que nosotros llamamos preincubación, todavía no realizó sus primeras ventas. Lo acompañamos en un programa durante 3 meses a 30 emprendimientos que seleccionamos todo el país, para que realicen sus primeras ventas como finalidad. Después tenemos un programa de mentoría, que es lo que nosotros llamamos incubación ya, que es el emprendimiento que ya realiza ventas. Otra vez seleccionamos entre 30 a 40 emprendimientos, calculamos para esta convocatoria este año, que la tenemos abierta justamente y estamos en evaluación. Y ahí ya se trabaja algo del negocio que el emprendedor o la emprendedora dice, bueno, está fallando, puede ser la gestión financiera, las ventas, diferentes, por ahí, la necesidad de explorar el potencial exportador. Y se trabaja durante 2 meses un especialista en la temática con el emprendimiento en eso, para que el negocio sea más competitivo y pueda dar un salto. Y por último, bueno, estadísticas e información. No voy a hablar tanto de eso, ya lo mencioné en la introducción y ahora después Claudio nos va a dejar algunas cifras. Pero sí el último, que es el vínculo con organismos, para nosotros es fundamental que sepan que todos los días hablamos prácticamente con el Ministerio de los Bancos del alcance nacional, que nosotros también relevamos no solo la necesidad de financiamiento que tengan ustedes, sino también puede ser el obstáculo que una PYME asociada tenga. Puede ser que ya esté tramitando una carpeta, una calificación, esté trabado o demás emangonación, o vice, bueno, estamos también para asistirlos en eso, en ver qué está pasando con un expediente, con una carpeta y demás, así que cuenten con nosotros en esa parte también. No sé si estoy apuntando bien. No me estaría pasando. Ahí está. Bueno, acá hay algunos resultados en cifras acumulados que llevamos este año para que los vean, simplemente, o sea, lo dividimos por las consultas que respondemos, por los proyectos que ya analizamos y por las PYMES y emprendedores que dirigamos a organismos. La realidad es que terminan siendo más números que estos, porque estos son los números que nosotros vimos por plataforma, pero nosotras contestamos también por WhatsApp, por mail, por teléfono en los talleres. Con lo cual, bueno, son números simplemente de lo que podemos tener cuantificado más allá del resto de los asesoramientos. Bueno, después también tenemos, y esto es muy importante, todo lo que es el canal de YouTube de CAME, y Confederación General de la Mediana Empresa, por favor, mírenlo, nosotros subimos contenidos desde el 2017, todos los años vamos subiendo contenido de seminarios que hacemos y webinars en vivo, sobre educación financiera, sobre herramientas vigentes, intercambios con organismos, todo lo que ustedes usualmente nos preguntan, por mail o por WhatsApp, en general lo hemos trabajado en algún webinar y como parte de la educación financiera que para nosotros es fundamental que manejen ciertos conceptos, pero ¿por qué? No solo porque nos gusta trabajar la educación financiera con la escuela de negocio de CAME, sino porque si ciertos conceptos no se manejan, cuando llega el momento de acceder al financiamiento es muy difícil, es muy difícil. Si no entendemos la diferencia entre un crédito, un crédito fiscal, un préstamo, una subsidiada, una NDR, bueno, ya, digo, partimos como en desventaja porque las convocatorias por lo general se abren por muy poco tiempo, un mes, mes y medio. Entonces, si tenemos que entender toda esa parte para definir si avanzamos o no, ya estamos tarde, sí. Bueno, los invito a que visiten el canal de YouTube de CAME. También tenemos un podcast que se llama Potenciando Negocios en Spotify, que entrevistamos, acá Belén, nuestra compañía de equipo entrevista diferentes especialistas sobre las preguntas normales que surgen cuando participás de un NDR, cuando solicitas un financiamiento. Entonces, los invitamos a que lo escuchen en Spotify y a que nos hagan sugerencias también de temas que les gustaría. Que sumemos al podcast. Bueno, esto de la educación financiera que les decía, es como un eje fundamental en este comité de presidencia de CAME, que lo trabajemos, que entendamos todas las herramientas y opciones que hay para las pymes. Esto, obviamente, lo hacemos a través de talleres virtuales, como les decía, presenciales como estos, que lo vamos haciendo en las diferentes regionales de CAME por todo el país. El podcast, los programas de incubación y preincubación de emprendedores. Y, como ven debajo, nosotros también tenemos un convenio con la Comisión Nacional de Valores y el Mercado Argentino de Valores para trabajar lo que es instrumentos pymes en el mercado de capitales, que es lo que les decía. Es un área que no está explotada, que no es tan utilizada por la pyme, que la pyme, por lo general, siente que no es para ella. Esto es lo que nos dicen usualmente. Esto no es para mí, no me va a servir. Y la realidad es que hay herramientas para diferentes tipos de primes, desde la micro, pequeña, hasta las medianas, tramo 1 y tramo 2. Así que después vamos a charlar un poco de esas preguntas frecuentes en el panel sobre mercado de capitales. Y también mencionarles que tenemos un curso que ejecutamos junto con la Escuela de Negocios de CAME, que es para pymes específicamente, y que es como un nivel 1 introductorio a los diferentes conceptos de educación financiera. Así que eso también los invitamos a que lo vean en CAME Educativa y demás. Esto lo voy a saltar porque lo tengo en general la presentación, son algunos datos relevantes de nuestro indicador de acceso al financiamiento, pero como Clau lo va a explicar más en profundidad, lo voy a dejar a él que lo vea. Pero bueno, fundamentalmente esto de la necesidad de la pyme de tener financiamiento para poder realizar su proyecto de inversión. Después algunas actividades relevantes que hacemos en torno a otras temáticas. Nosotros como incubadora ante el Ministerio de Economía de la Nación, participamos hace muy poquito, la semana pasada, del concurso de emprendimiento argentino 2023, postulamos un emprendimiento de la provincia de San Luis, que también tiene sede en Corrientes y en Cava. La verdad, un emprendimiento interesante, se llama Dendro, como ven ahí, por si después quieren buscar un poco de información, lo que hacen ellas es, a través de una plataforma digital, medir el impacto de las pymes en la huella de carbono, en las emisiones. Eso a la pyme le sirve como para eficientizar usos y actividades que realiza adentro y poder certificar en normas internacionales y a futuro tener una herramienta medida para insertarse en mercados internacionales. Bueno, ellas llegaron semifinalistas, participaron más de 1.500 emprendimientos de todo el país, quedaron entre las 42 semifinalistas y en la final quedaron cuartas en su categoría de transformación digital, así que para nosotras, nada, nos pone muy contentas, venimos trabajando hace 2 años con ese emprendimiento, cuando nos contactaron no tenían clientes todavía, y hoy ya es una empresa que genera empleo, que tiene clientes como banco hipotecario, como UI, entonces la realidad es que está bueno mencionar esos casos para que sepan hasta dónde llegamos, es uno de muchos emprendimientos, pero bueno, lo hicimos participar en el concurso. Después tenemos las reuniones técnicas con los organismos, como les digo, donde influenciamos política pública, donde les llevamos los problemas que ustedes nos dicen, fui a tal sucursal y no tenían la info que ustedes me dijeron, tal gerente pasó esto, un poco sí, les pedimos, hablando mal y pronto, que buchoneen esas situaciones. Lo necesitamos, necesitamos que nos digan dónde falla, qué está pasando en todas las provincias, y eso nosotros lo elevamos a organismos. Después, obviamente, tenemos un trabajo intersectorial con todos los sectores de CAME, porque al ser un área de servicio somos transversal, con lo cual trabajamos con todos, nos habrán escuchado paseando por los diferentes talleres, algunos hoy estuve temprano en el de CAME sustentable y los vi, están en este de vuelta, así que gracias, pero obviamente trabajamos con todas las áreas de CAME. Y después ahora sí vamos a charlar, ya para finalizar la presentación, un poco de lo que hay vigente hoy, para que se lleven concretamente, si tienen un proyecto de financiamiento, cómo lo podrían financiar. Bueno, para empezar, entender que existen diferentes tipos de financiamiento, ¿no? Este que estamos viendo en pantalla, se trata de créditos a tasa subsidiaria, ¿sí? Es el CREAR, lo habrán escuchado, por lo anunció el Ministro de Economía en su momento, ya al primer trimestre de este año, se viene ejecutando y se viene renovando el cupo de financiamiento en todos los bancos. Como ven, está en una tasa 49%, totalmente negativa, para lo que es hoy el mercado de financiamiento. No voy a decir mucho más de lo que se ve, porque bueno, para inversión PYME, tenemos Banco de Nación Vice, después esa misma línea la ejecutan los bancos provinciales. Después la que den como proyectos estratégicos, son proyectos ya de mayor envergadura, donde participan diferentes instituciones, no solo la PYME, la PYME asociada en alianza con otras instituciones. Después tenemos lo que es financiamiento para exportadores o para aquellos que están queriendo sustituir alguna importación. Lo que es leasing, no sé cuántos están familiarizados, pero es bueno que vean nuestros webinars sobre leasing. Leasing es una herramienta que tampoco está muy utilizada en Argentina, en los últimos años empezó a crecer un poco, pero fundamentalmente permite adquirir, en realidad no lo está adquiriendo la empresa, sino que lo utiliza la empresa mientras lo adquiere, por ejemplo, el Banco Vice. ¿Eso qué significa? Es una especie de alquiler encubierto con opción de compra al final del contrato. Y lo que significa, y se utiliza mucho para vehículos y utilitarios, es que la PYME no tiene impuestos sobre ese bien, porque no es la propietaria de ese bien. El propietario es el Banco Vice durante todo el leasing que adquiere la empresa. Entonces, bueno, es una herramienta para explorar, tenemos, como digo, un webinar específico. Después tenemos directo FONDEP. El FONDEP es el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, es el que financia y subsidia toda esa tasa para que quede en el 49 y en el 52. Y ahí ya no intervienen los bancos. Se hace una solicitud directa al Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía evalúa la empresa y libera el fondo para el 49%. Y la última novedad fue para monotributistas de diferentes rubros, que es la tasa BALAR, que es el promedio de bancos privados, menos el 40%, que es el subsidio. Eso es interesante porque la mayoría de nuestro padrón de socios son micro y pequeñas empresas y muchos son monotributistas. Monotributistas tiene casi todos los sectores de la economía, o sea, alcanza servicios, comercio, construcción, todos los sectores prácticamente, hay un listado de las actividades alcanzadas, pero es muy amplio. En cambio, las que vemos arriba, están más orientadas para abrir industria, industria o servicios industriales. Esto no quiere decir que los demás rubros no acceden al financiamiento, pero no acceden a esta bonificación. Acceden a otro tipo de tasas bonificadas con menos bonificación, que más o menos, antes que me pregunten, les puede quedar entre el 70% y el 80%. Obviamente no estamos hablando de esta tasa negativa, pero tampoco estamos hablando de la tasa de mercado, que hoy está superando el 100%. Bueno, esto en cuanto a crear, que es una de las herramientas que está vigente. Y después les traje algunos otros programas que no son, tal vez, créditos tan tradicionales como el CREAR. El primero es transformación digital 4.0, lo está ejecutando Economía con el BCIE, que BCIE es Banco Centroamericano de Integración Económica, es un organismo también multilateral de crédito. Financia en dólares esa línea, de 100.000 a 800.000, como ven ahí, a 60 meses y también a tasa 49%. Pero es expresamente un préstamo para la transformación digital de la empresa, no puede ser para otros fines. Después podemos ver, obvio, no me quiero extender en el tiempo, nos pueden escribir a financiamiento.arro.acames y tienen una consulta puntual de financiamiento y podemos analizar si puede ir para esa línea o no. Después tenemos lo que es crédito fiscal producción y crédito fiscal trabajo. Uno lo tiene en Ministerio de Economía, el otro lo tiene en Ministerio de Trabajo. Esto, no sé si alguno ha escuchado alguna vez o operó con crédito fiscal alguna vez. No, no. Crédito fiscal, Alonso, Alonso operó con crédito fiscal. Bueno. Crédito fiscal consiste en lo siguiente, generalmente se utiliza para capacitación de recursos humanos que pueden ser los socios dueños o los empleados de las empresas. Sí, bien, allá también. Entonces, generalmente se utiliza para esto, les decía, en Ministerio de Trabajo, también se puede usar para certificar normas de calidad y de procesos. Por ejemplo, la nuestra de certificación sello cambio sustentable, se podría financiar a través de crédito fiscal trabajo. El crédito fiscal consiste en lo siguiente, presentamos el proyecto, decimos que queremos capacitarnos nosotros socios dueños y a 20 empleados más en una temática. Pueden ser 20 o pueden ser 2 empleados. Sí, puede ser uno también. Nosotros presentamos eso al Ministerio, cualquiera de los dos ministerios, nos lo evalúan y nos dicen, está ok, podés hacer la inversión. La empresa hace la inversión, la ejecuta y acá es muy prolija en esto, porque cuando decimos la ejecuta es guarda factura, guarda comprobante de transferencia, guarda foto de cuando se fue a capacitar o foto de la capacitación in company dentro de la empresa, verificable, le decimos. Todo eso se presenta en una rendición. Al Ministerio le dice, bueno, perfecto, me lo aprobaste, ya lo hice, tomá, acá está todo, te compruebo que lo hice. Y ahí el Ministerio dice, bueno, perfecto, ahora te emito el comprobante electrónico de crédito fiscal. Es un comprobante que permite abonar impuestos, casi todos los impuestos que tiene que abonar la PYME, casi todos, antes que presten, son muchísimos, hay un listado gigante, pero son casi todos. Entonces, es la manera que tiene la PYME de recuperar el gasto que hizo en capacitación o en certificar calidades. Una forma que tiene el Estado de reconocerles inversión. Puede ser hasta el 100%, dependiendo del tamaño de la empresa. Si es micro, pequeña, o mañana tramo 1, tramo 2. Eso es crédito fiscal. Después, sí. Es importante decir, es un porcentaje de la masa salarial que tiene. Sí, hasta el 30. Hasta el 30%. Exactamente. Perfecto. ¿Se escuchó, no, lo que dijo Luis, igual? Sí, por las dudas, para la transmisión en vivo, porque nos están viendo de diferentes partes del país. Lo que decía Luis es que hay un tope, y es hasta el 30% de la masa salarial de la empresa. Lo cual, igual, es un tope amplio, es generoso. Sí, puede incluir los traslados. En algunos casos lo pueden evaluar, y yo sé que los han percibido a algunos costos. De hecho, también, algo que está buena la pregunta, porque no solo pueden ser los guiáticos traslados en un porcentaje chico, igual. Por ahí no te lo reconocen en el total, pero un porcentaje. Y otra cosa que sí te reconocen también en un tope chico es, por ejemplo, si es in company, el catering o lo que necesites para realizar la jornada de capacitación, también puede ser. O sea, la mayor parte del financiamiento se tiene que usar en honorarios profesionales en capacitación. Pero hay otras pequeñas partes que se pueden usar en otras cuestiones. De hecho, también, en el Ministerio de Economía, se puede usar una parte en equipamiento, para la sala de capacitación, por ejemplo, de una institución empresaria y demás. Y acá voy a hacer una aclaración. En el de Ministerio de Economía hay una modalidad 5 que es para instituciones de crédito fiscal. Y muchas de ustedes, entidades empresarias, nos preguntan, bueno, ¿entonces percibo yo el financiamiento? No. El que hace la inversión y después recupera el comprometente electrónico de crédito fiscal, tiene que ser una pyme asociada a la entidad. Una o varias. Se llaman pymes sedentes. Es como que la pyme cede su crédito fiscal en beneficio de la entidad empresaria. ¿Cómo en beneficio? Por ejemplo, para que la entidad empresaria ponga su sala de capacitación en condiciones, compre equipamiento y realice capacitaciones para las pymes. Es una modalidad más compleja. Hemos presentado varios proyectos de financiamiento que son en esta modalidad. Si ustedes creen que existe la posibilidad en sus entidades, obvio nos consultan y lo vamos viendo. Pero lo aclaro porque siempre preguntan mucho por esa modalidad. Bueno, ahora sí paso a PAC Mi Pymes. Es el famoso PAC Empresas que existe desde el 2010. Siempre con CAME hemos ido a Ventanilla. Y acá pasamos a otro concepto que es el de aporte no reembolsable, ANR. ¿Alguno recibió un aporte no reembolsable alguna vez? ¿No? Para que nos cuente su experiencia. No. Bien. El aporte... No, no. Igual siempre me interesa saber. Acá sí, Alonso, ya sé que estás peleando. Acá Conto está peleando porque después lo voy a contar, pero hace poquito hubo una convocatoria de ANR para las instituciones, para las entidades empresarias. Así que después voy a contar un poquito de eso. Pero, sí. Muy bien. Gracias. Tarda un poquito. Es con paciencia, pero bueno, la verdad que... La resolución. Cuando sale, la verdad es que es un salto y una ayuda enorme porque como lo dice su nombre, es no reembolsable. O sea, esto no es un crédito, no lo tenés que devolver. Pero bueno, tiene algunas letras chicas. Lo primero, lo que ven ahí, ese PAC BIPIMES es para empresas con al menos dos años de antigüedad en la actividad. Eso cómo se mide con la emisión de la primer factura en esa actividad. Esa primer factura tiene que tener al menos dos años. Después, bueno, esta convocatoria cierra pronto, cierra hasta el 7.9, igual todavía estamos a tiempo de que nos hagan consultas para presentar el proyecto. Ahí dice que el ANR puede ser del 70 o del 50. Eso depende si la empresa se postuló a otro ANR, solo puede percibir hasta el 50% del proyecto. Si la empresa es la primera vez que se postula, puede percibir hasta el 70%. Y ese porcentaje que falta, en un caso el 30 y en el otro el 50, sí o sí lo pone la empresa. Es un aporte de contraparte, se llama. Es la manera que tiene la empresa de decir, yo también confío en mi proyecto, no te estoy pidiendo solamente a vos, Estado, que me des un ANR, sino que yo confío en que este proyecto va a servirle a mi negocio. Entonces, siempre, usualmente van a encontrar que los ANR se piden contrapartes. Algunas letras chicas de los ANR en general, y del PAC que está abierto. Tienen costos, lo que se llama un poco ocultos o indirectos. Una es la contraparte, como vimos, pero ese, digamos, que se ve más, porque si te dicen te financia el 70, decís, bueno, el 30 me toca. El IVA no se financia. El IVA no se financia en ninguna de las adquisiciones contempladas en el proyecto. Otra cosa que claramente no se financia es la inflación. El impacto que tiene la inflación desde el momento que uno presenta el proyecto y los presupuestos hasta que realmente el proyecto es evaluado y aprobado. Ahí voy a decir algo que dije en el taller de arriba, y siempre digo cómo se autodestruirá en 30 centros, pero no se va a autodestruir nada, porque me están grabando y va a quedar en el canal de YouTube de Cami. Pero no, es un chiste. Pero en realidad, lo que quiero que sepan, hay formas de evitar que el impacto de la inflación te dé tan directo al proyecto. Una sería, voy a dar un ejemplo básico, si yo estoy queriendo comprar tres notebooks para mi negocio, tal vez conviene que ponga que voy a comprar cuatro en mi proyecto inicial, sabiendo que en el proceso voy a perder una, porque la inflación me la va a matar. Cuando el ministerio aprueba, prueba por eso y te dice, bueno, pero yo te aprobé cuatro y ahora ejecuta cuatro. Pero no es tan así. Existen herramientas como pedidos de modificación formales que uno puede hacer al sistema, al ministerio, diciendo, mirá, la verdad me impactó la inflación, no me alcanza el dinero, no voy a comprar cuatro, voy a comprar tres. Generalmente esas modificaciones se aprueban. Eso es algo que no le dicen mucho, pero la realidad es que se puede hacer y evita que pierdan tanto en el camino. Así que, sí, eso, como dice Mari, que se concrete, que lo puedan hacer, que puedan tener por lo menos las tres. También se hace mucho con los modelos de maquinaria, de repente yo presupuesto un modelo más alto de maquinaria y más caro, porque ya sé que voy a perder el camino, después hago un pedido de modificación y le digo, mirá, como no me puedo comprar esta máquina, me voy a comprar esta. Existen ese tipo de cosas, yo lo digo, a veces capaz que a nosotros que estamos en esto nos parece che, obvio, sí. Pero en realidad para el que nunca lo hizo no es tan obvio este tipo de vericuetos. Existen las posibilidades, obviamente siempre vamos a quedar sujetos a que el Ministerio nos apruebe esa modificación, pero bueno, lo podemos hacer. ¿Qué otro costo indirecto me queda? La póliza de caución, la famosa póliza de caución. En este tipo de aportes no reembolsables, el Ministerio nos está anticipando el dinero para que lo gastemos. Ese anticipo tiene que ser asegurado por una aseguradora y el instrumento por el cual se asegura es la póliza de caución. Esa póliza, nosotros tenemos el Instituto Asegurado Mercantil, que es aliado de CAME y demás, y tiene descuentos para los socios de CAME, está bueno saberlo. Pero esa póliza de caución la tienen que ejecutar durante todo el proyecto, la tienen que pagar. Es un monto por mes. No es carísimo, pero es un monto que lo tienen que tener en cuenta porque hasta que no se cierra el proyecto lo siguen pagando. Entonces, bueno, esos son algunos de los costos que quedan ocultos indirectos. Después de esto, no hay nada más, chicos. Acá quedó la letra chica. Ya sé que es bastante, pero esta es la letra chica de los NRs. Bien, por último, proyecto de fortalecimiento de capacidades institucionales. Hasta hace poco estuvo abierta, lo trabajamos durante todo marzo, abril, mayo, una NR para entidades empresarias. Tuvimos un webinar técnico con el equipo del Ministerio en una alianza de trabajo. Se participaron casi 60 entidades socias de CAME, muchos de ustedes que estuvieron en el webinar. Presentamos 22 proyectos que realmente lograron avanzar. Ya tenemos viable técnico por 9 y estamos trabajando en 7 más para obtener aprobación. O sea que tenemos fe que de los 22 nos aprueben 16, lo cual es mucho decir. Debo decir que esa gestión fue una alianza técnico-política porque se trabajó tanto del equipo técnico de Finan CAME con el equipo técnico del Ministerio como desde las autoridades de CAME y todos los dirigentes de CAME con las autoridades y los funcionarios del Ministerio. Con lo cual, bueno, también el éxito del porcentual de aprobados tiene que ver con eso. Pero no quiero dejar de destacar el gran trabajo que hicieron las 22 entidades que lograron presentar esos proyectos porque fue magnífico y sé que para muchas fue dificilísimo porque nunca lo habían hecho. Pero si todo va bien, no obtendremos los 260 millones, pero vamos a estar cerca de obtener 170 millones de NR para entidades de CAME. Así que, bueno, eso agradezco el esfuerzo porque si bien nosotras pusimos mucho, todos pusimos mucho. ¿Para qué suceda? Así que, bueno, gracias. Esos son los correos electrónicos financiamiento arroba came punto org punto ar para entidades y pymes, incubador arroba came punto org punto ar para emprendedores. No sé si hay preguntas porque si no ya vamos a pasar a lo que son los resultados estadísticos, pero capaz que si hay preguntas que nos quieran hacer, acá estamos. ¿Preguntas? Hablo mucho y muy rápido, ya me lo criticaron mucho. Espero que se entienda. Sí. Esperá que te acerque el micrófono porque así sale en la transmisión en vivo para quienes nos ven de otras provincias. Sí, sobre los ANR, sobre el monto de caución ese que se paga. ¿Se paga desde que se solicita o desde que se aprueba? Gracias a Dios desde que se aprueba. Si no, ¿sabés qué acá, Luis? Desde que se aprueba hasta que se demuestra... Hasta que se rinde y te dicen OK, está rendido OK, y se da lo que se llama cierre administrativo. Los plazos, esto lo digo porque ya, Luis, si no me decís caro, digámoslo. Acá hay muchos más enemigos. Digámoslo, chicos, los de la comisión. Hola, Dani, Daniela Callequi, también de la comisión. Financame se suma. Los plazos pueden no ser los que dicen los reglamentos operativos, ¿sí? Puede excederse a veces de eso. Los mismos equipos técnicos del ministerio, y esto no tiene, la verdad, color político porque esto sucede estructuralmente con el financiamiento hace muchísimos años, con lo cual no quiero que ningún comentario de los que hacemos se tome como político, menos en este año, por favor. Siempre hablamos de lo técnico, de lo que sucede en la práctica, ¿sí? Y que la verdad atraviesa a todos los diferentes gestiones. Generalmente hay complicaciones. Puede haber un trámite que queda frenado en contaduría del ministerio, en Hacienda, que falta una firma. Vivimos en Argentina, Latinoamérica, tenemos cambios de funcionarios en el medio de los mandatos. Eso atrasa, faltan firmas. Entonces, también la pyme a veces no es del todo prolija. Entonces, presenta todo de una manera que después reciba observaciones. Recibir observaciones en este tipo de convocatorias es retraso. ¿Sí? Es sinónimo de retraso. Cuanto más prolijo podemos ser, más rápido sale todo. Entonces, tengamos en cuenta esos retrasos porque durante todo el proceso pagás la caución. Desde que te lo aprueban hasta que se cierran. Sí. Aquí tenemos una antes. Perdón. Solo de... Ah, dame un segundo que teníamos una antes. No, 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 no. Y además necesito pasarte el micrófono porque no sale por ahí si no. Ah, bueno. Mi pregunta va por el técnico dentro de lo que es los ANR, que es donde más dificultades tienen los emprendimientos o las pymes a las que asesoro. ¿Cómo hacen para establecer, primero, aquellas que realizan la actividad de manera gratuita de aquellas, sí, que cobran un arancel? ¿Cuál es la diferencia y por qué unas hacen el trabajo técnico gratuito y otros lo hacen con un arancel predeterminado más allá del importe que vayan a solicitar? ¿Vos te referís siempre a la formulación del proyecto para presentarse? Sí, dentro de los ítems del formulario se pide la asistencia técnica. Sí. Ese listado de asistentes técnicos habitualmente, cuando se hace la apertura pública de las convocatorias, tienen los cupos cerrados. Gracias, mi amor, que quiero. Qué mal, qué beso, Ciela. Bueno, a ver, es un dilema complejo y sé que lo conocés porque ya nos hemos visto en otras reuniones. No, pero está muy bien, está muy bien que lo traigamos y lo conozcan y les pueda dar nuestra visión desde Financamen con este tema. El Ministerio generalmente, otra vez, esto no tiene color partidario, hablo estructuralmente del financiamiento. Cuando abren convocatorias a NR, usualmente no le preguntan a las instituciones que estamos preparadas para formular y presentar si estamos listas para hacerlo ni cuántos cupos tenemos. Simplemente se abre la convocatoria y porque somos incubadoras registradas ante el Ministerio, suben el listado y dicen, estas te pueden ayudar. Eso lo hemos trabajado políticamente y técnicamente con el Ministerio para que deje de suceder, en alguna que otra convocatoria nos consultan. Y creo que hablo por todas las instituciones incubadoras cuando digo esto. El tema es que en las que no nos consultan. La realidad es que cada incubadora tiene un equipo técnico con cierta dimensión. En nuestro caso somos tres personas. ¿Cuántos proyectos podemos llegar a tomar y formular de todo el país? Más o menos nosotros, CAMINCUGA, con tres personas, podemos evaluar 30 proyectos por convocatoria, avanzan 10 y presentamos 3, 5. Es el cupo que podemos asumir operativamente y con seriedad, porque hay incubadoras que pueden tomar 50, 70 por convocatoria, pero después el porcentaje de eficiencia al momento de aprobar esos proyectos, ¿cuál es? Digo, porque esa es la pregunta también. Nosotros con la chica del equipo lo debatimos mucho y decimos, no, presentemos 3, 5, pero que estemos seguras que van a avanzar, que estemos seguras que le podamos dar el apalancamiento. Entonces, creo que por eso existen los cupos, señoras incubadoras, por ese tipo de responsabilidad profesional que tenés que tomar. Porque si no, presentamos cualquier cosa y vamos viendo. ¿Y qué me parece lo más grave de hacer eso? Que todo el mundo trabaja, todo el mundo trabaja, todos los emprendedores trabajan en vano, porque en sí nos está haciendo el proceso profesional que se debería hacer y técnico para que esos proyectos sean aprobados. Termina siendo todo un dilema, lo tenemos que seguir trabajando a nivel articulación público-privada para que deje de suceder. Pero entiendo por qué las incubadoras dicen, no tengo cupo. Lo entiendo y nos pasa. Tratamos de que no suceda, pero siempre vamos a tener que hacer un filtro. Y esto voy a ser muy sincera. Siempre vamos a hacer un filtro. ¿Te contesté igual? Sí, 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 Luis. Que también sos incubadora y también lo vivís. A ver, quiero contarle algo sobre esto. Bueno, yo soy Luis Alonso, soy de Jujuy. Sí, nosotros tenemos una incubadora local, jujeña, digamos, la nuestra, la identidad. Y lo que hacemos, lo que dice la señora es, hacemos un mix. Tenemos un facilitador de proyectos donde la institución lo financia y le da el primer, digamos, el primer visto. ¿Qué significa esto? Que analizamos si el proyecto va a ser viable y ser incubado como primera medida. Eso es sin costo para el emprendedor. Y también tenemos muchos facilitadores que también le cobran cierto costo mínimo al emprendedor para que le facilite el proyecto. Y como ustedes saben, que cuando el proyecto sale financiado, una parte, digamos, un porcentaje del financiamiento va a la incubadora. Y lo que nosotros hacemos en ese caso es compartir con el facilitador en un porcentaje igualitario, porque a la incubadora le interesa que salga el proyecto, entre el facilitador y la incubadora. ¿Se entiende? Entonces, eso lo que hace es ayudar al emprendedor, por un lado, a la incubadora. A ver, nosotros como entidad, obviamente tenemos costos de la primera consulta o consultoría. Pero a nosotros no interesa que salga el proyecto. O sea, nosotros lo usamos para eso. Quería contar. Nosotros, a ver, doy ejemplos. En el último llamamiento para, ¿cómo se llama el programa de mujeres? A NER, Emprender Mujeres. Bueno, hemos presentado 20 proyectos y ya estamos avanzando con 5. Para nosotros, como jujeños, como en Cuadra Jujeña, 5 y seguimos avanzando. O sea, es importante y lo hacemos de esta manera. Entonces, quería contar la experiencia que tenemos en Jujuy. De manera que... Bueno, te espero, Jujuy. Ahora te voy a dar mi tarjeta y... No, no, estoy hablando en serio, digamos. Sí, obvio. Lo que dice Carolina es real, digamos. Obviamente tenemos un cupo. Imagínense que la estructura que tiene cambio no la tenemos nosotros, digamos. Nosotros financiamos la institución. En Bárez nosotros tenemos centros comerciales, tenemos incubadoras, tenemos un montón de cosas dentro de la institución. Pero tratamos de buscarle la vuelta de manera de poder que la mayor cantidad de proyectos se puedan presentar y salgan financiados. También tenemos el proyecto en NR, digamos, como institución, también estamos trabajando en eso. Pero lo quería comentar porque... Y si querés, después charlamos, después cuando terminamos, para comentar de cómo lo hacemos. Gracias. Claro. Está buenísimo, aparte de lo que trajo Luis, porque así funcionan muchas incubadoras, tal vez privadas o instituciones y demás. En el caso de CAME, nosotros no cobramos al comienzo ni en ninguna parte del proceso, sí, solo, sí, es aprobado el proyecto, el porcentaje que menos corresponde por reglamento operativo del programa. Sí, que en general es el 10%, hasta el 10% de la NR. Solamente eso, pero no tenemos otros cobros porque es una asociación sin fin de lucro, digamos, no es lo que motiva a la entidad. La pregunta va dentro del análisis, eso porque conozco de la transparencia de CAME. O sea, que eso ni siquiera lo planteé porque no... No, no, lo aclaro porque en comparación al modelo por ahí privado van a encontrar otros modelos públicos, municipios o asociaciones sin fin de lucro que son capas como nosotros. Porque dependiendo del mandato de la institución y para qué nace la institución, bueno, va tomando sus decisiones. Cada incubador es como muy autónoma, o sea que se van a encontrar diferentes modelos de negocio, por decirlo así, en cada incubadora. Allá teníamos una pregunta. Con respecto a las garantías que hacían la consulta del tiempo para lograr obtener los beneficios o algún beneficio, indudablemente no dependen de la PYME. Lo que sí hay que recalcar, el orden desde que se emite la garantía hasta el cierre del proyecto. Cierre, sí. Porque mientras tiremos el proyecto, tiene un costo muy elevado. Todos los fondos de garantía lo conocerán ustedes. Sí. O sea que toda la caución, los seguros de caución que ponemos las PYME, depende de nosotros acelerar el proceso ordenadamente para poder ahorrar costos. Porque es bastante importante. Sí, sin lugar a dudas. Darío Fosco de San Juan, disculpen. Sí, no, no. Sin lugar a dudas. Aparte está buenísimo que lo traigas, porque hay algo que no dijimos, que cuando se presenta el proyecto, presentamos un cronograma del proyecto. Y decimos cuándo vamos a hacer cada desembolso, cada gasto, cada adquisición. Entonces, lo que dice es muy importante, porque si nos comprometimos a que en el mes uno hacíamos tal cosa, en el mes dos tal cosa, todo el tiempo que perdemos de no hacerlo, en ese cronograma, seguimos pagando la caución, nos siguen subiendo los precios. O sea, pasan un montón de cosas que terminan siendo pérdidas. Claro. Así que, bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, gracias. Estuvo súper interesante. Gracias por las preguntas, comentarios. Cuando quiera. Pero no es muy de dar charla. No me quiso saludar. Puedo contar las experiencias nuestras de hacer las cosas. Es que es muy enriquecedor, digamos, lo que conté es que los problemas que tenemos, y tenemos problemas con la DNR que estamos sacando como entidad, y eso te enriquece, digamos, más allá que salga o no salga, te enriquece para aprender, digamos, y para la próxima poder hacerlo más rápidamente. Lo que dice usted, el tema de la caución es fundamental. Si uno es ordenado y trabaja fuertemente y rápido, digamos, los costos se achican. Sí, eso y guardar todos los comprobantes, por favor, que siempre decimos. Que son temas que tal vez no son normales que salen en estas charlas, pero nosotros como equipo, y lo digo por los dirigentes también, y equipo técnico, siempre preferimos excedernos de sincericidio, y no que después nos quieran matar porque no me dijiste la letra chica de toda la información. No, eso no queremos que nos pase. Nosotros estamos de su lado, nos representamos a ustedes. Entonces, vamos a decirle todo. Esto es todo. Claro. A ver, lo que pasa en las instituciones, usted lo sabrá, que los recursos son escasos. Entonces, nosotros, digamos, yo como presidente de mi institución, digamos, tengo un equipo de cinco personas, con una entidad chica, y los recursos son escasos, entonces hay que achicar los tiempos y tratar de minimizar, digamos, o maximizar los procesos de manera de minimizar los gastos. Pero bueno, igual me gustó lo de Luis, que quedes comprometido, capaz que podés venir con un caso de éxito de la incubadora al próximo taller. Me gusta. Podemos traer uno de Cami Incuba y uno de Jorge. En realidad, digamos, en nuestra institución trabaja una persona que es un facilitador de proyectos, que estaría bueno, digamos, o capaz que hacerlo por Zoom contarles, es un chico joven, la verdad, yo aprendo de él en esto, sinceramente, como presidente, pero aprendo de él. Y la verdad, es muy enriquecedor, ¿no? Que él alguna vez por Zoom podemos dar una charla. Es más, estamos haciendo charlas, cuando se lanzó la semana, cuando fue el PAC, se lanzó la semana pasada, hemos dado una charla el miércoles para jujeños, para, digamos, sobre todo, mostrar los requisitos, los requisitos, para, digamos, avanzar más rápidamente, ¿no? Sí, dejo abierto para que hagamos por ahí un webinar de incubadoras Cami, ¿no? Jujuy, Cami Incuba, además, y charlemos estos temas porque van surgiendo y está bueno también que por ahí en un webinar vean los casos de éxito de las diferentes 5 horas y los casos de no tan éxito también, porque también podemos invitar a alguno que se quedó en el proceso porque se quedó en el proceso, hay que decirlo porque es lo que dice Luis, la gimnasia, te quedaste en el proceso y bueno, perfecto, está muy bien, el PAC PYMES está abierto. La gimnasia, ¿no? El atravesar la experiencia ya igual es un paso gigante para que en la siguiente convocatoria tengas más posibilidades de éxito. Bueno, ahora sí, lo dejamos a Claudio Montiel, coordinador del área de estadísticas de CAME, nos va a presentar algunos de los resultados de nuestro indicador de medición de acceso al financiamiento. Vamos a encontrar algunas respuestas que ustedes mismos nos dieron de qué pasa con el financiamiento, dónde se traban, a ver si coinciden con lo que vamos a ver. La presentación. desde el sector de estadística, desde el año 2018, tiene como objetivo principalmente conocer cuáles son los obstáculos o cuáles son los problemas que tienen tanto los emprendedores, las PYMES y las entidades. Aprovechamos este relevamiento que se hace una vez por año para hacer otro tipo de preguntas como la situación actual, como el acceso a determinadas herramientas y a continuación un poco vamos a ver qué es lo que resultados tenemos por el lado de emprendedores, por el lado de las PYMES y por el lado de las entidades relevadas. Vale aclarar por una cuestión de tiempos estadísticos y por la situación económica actual de Argentina que esto se relevó entre enero y marzo de este año. O sea que algunos valores que quizás vamos a ver puedan haber sufrido algún tipo de cambio producto de la situación actual. Todos los meses sufren cambios. Todos los meses. Se tendría que haberlo hecho hace dos días. El primer dato interesante a ver cada encuesta que se hace para el IMAF tiene bastantes preguntas. Nosotros acá traemos los principales datos. El principal punto que traemos acá en cuanto a emprendedores cuando se les pregunta acerca del principal obstáculo para llevar adelante un emprendimiento bueno vemos que falta de capital inicial e incertidumbre por la situación económica se llevan casi la mitad de las respuestas es decir tanto por una cuestión económica como por no poder acceder al financiamiento pero también hay un reconocimiento de más de un 16% de bueno hay un desconocimiento por parte de los emprendedores de qué programas son importantes o qué programas apoyan digamos a los emprendedores también vemos en cuanto a cuando se les pregunta de bueno tienen una idea como para poder llevarlo adelante se vincula obviamente con los obstáculos más del 64% nos responde que tiene una idea pero no sabe si es decir no tiene digamos las herramientas para poderlo poner en marcha esto se vincula justamente con los obstáculos que se ven del otro lado cuando se les pregunta bueno a este a este grupo que comentó que bueno que tiene una idea pero que no sabe cómo ponerlo en marcha 66,5% indica que necesita un monto aproximado de 900 mil pesos para poder iniciar o potenciar su proyecto acá es un poco la aclaración de que este relevamiento se hizo entre enero y marzo si lo tuviéramos que actualizar por inflación hoy bueno ese monto sería un poco más alto debería rondar el millón y medio de pesos por la inflación actual pero bueno la cuestión es que los emprendedores aproximadamente en más del 66% necesitan un monto relativo a los 900 mil pesos para poder llevar adelante o iniciar o potenciar su proyecto lo interesante acá es que lo que contestan los emprendedores es que lo utilizarían fundamentalmente en la compra de equipos y maquinaria y materia prima es decir lo invertirían en capital de trabajo sencillamente estos son los principales puntos digamos en cuanto a lo que pudimos ver o datos más destacados sobre emprendedores como digo para que sepan digamos el informe técnico completo está disponible para ver todas las preguntas y todos los resultados a los que llegamos por el lado de las pymes lo primero que se le pregunta a la pyme es cómo evalúa la situación actual de su empresa tenemos que el 48,4 responde que la situación es buena vuelvo a hacer la aclaración de los periodos donde se hizo la encuesta y tenemos cerca de un 48% que responde regular mala o muy mala fundamentalmente por problemas contables o financieros y falta de comercialización difusión etcétera entonces esta gente que tiene una visión más bien regular o mala sobre la situación actual bueno vemos que los problemas se centran específicamente en cuestiones financieras económicas comercialización nosotros tenemos que tener en cuenta que el momento donde se hizo esta encuesta fue fundamentalmente mirando un poco 2022 tengamos en cuenta que económicamente 2022 tuvo una recuperación del producto bruto de cerca del 5% con un crecimiento del 6,2 en la actividad industrial y demás entonces lo que hicimos fue bueno preguntarle a las pymes a ver si esta reactivación productiva que se pudo ver en los grandes números macroeconómicos se veía reflejado en sus pymes bueno 63,5 indica que no que ellos particularmente no están atravesando o no atravesaron un proceso favorable de reactivación productiva que como digo si se vio a niveles de cuentas nacionales y macroeconómicos pero bueno cuando se le pregunta a la pyme esto no se ve reflejado no obstante de esta situación y no obstante que hay un gran porcentaje de pymes que tienen que ven la situación actual como mala o regular vemos que el 47,2% tomó financiamiento en los últimos tres años de los cuales es importante aclarar que dos de esos tres años medidos tienen que ver con la pandemia pero este 47,2% cuando se le pregunta en qué invirtió esa plata bueno uno a priori pensaría que sería en gasto corriente o en gastos para llevar adelante todo lo que fue el proceso de la pandemia sin embargo vemos que fue adquisición de materia prima adquisición de capital de trabajo compra de bienes de capital es decir que un gran porcentaje de pymes que tomaron financiamiento lo hicieron con el objetivo de aumentar su productividad aumentar su escala de producción aumentar las capacidades que tiene por otro sí por favor no sé si ¿cómo? perdón sí créditos y leasing debido a que había sobre oferta había tasas bonificadas de hecho la tasa del leasing 24% y siempre que fuera bien de capital si vamos a gastos corrientes no estaríamos acá hoy tal cual exacto sí pero bueno la pandemia se caracterizó por ese tipo de programas bonificaciones y demás lo que hizo que muchas tomaron crédito para sobrevivir tal cual y algunas para inversión había mucha oferta para inversión hay que destacar para cuando se compare sí de hecho se ve en las estadísticas en el resultado comparado a 2022 se ve después otra de las preguntas que se le hace a las pymes respecto del 2023 es bueno tienen planeado algún tipo de inversión para lo que resta del año esto se preguntó en marzo hasta más o menos diciembre marzo del año que viene y tenemos que el 53,5 indica que sí que va a hacer algún tipo de inversión en su empresa pero obviamente casi el total de los que respondieron necesitan financiamiento para poder hacerlo 98,6% y a dónde iría a parar esta inversión bueno tenemos que el 57% quiere hacer una inversión todos necesitan financiamiento bueno a dónde iría a parar bueno adquisición de materia prime capital de trabajo compra de bienes de capital e incorporación de tecnología es decir todo enfocado a aumentar la capacidad de la empresa aumentar la capacidad de producción de la pyme otra de las preguntas que se le hizo y un poco vamos a hablar más adelante respecto a este punto es si la empresa exporta o no exporta vemos que el 10% responde que actualmente está exportando nosotros tenemos algunos datos también para reforzar este número respecto de las pymes que exportan también se le preguntó a las pymes bueno cuáles son los principales obstáculos para acceder al financiamiento y acá vemos que un porcentaje responde que son requisitos demasiado exigentes pero un porcentaje bastante similar un 26,5 contra 24,3 dice que tienen un desconocimiento o sea por un lado indican que los requisitos son demasiado exigentes pero también por el otro lado reconocen que hay un desconocimiento en cuanto a los programas que se utilizan para reforzar a las pymes para que puedan recibir asistencia o financiamiento después tenemos un 18,8 que dice bueno no considera que las condiciones sean favorables esos son un poco los principales resultados respecto de las pymes en el estudio IMAF 2023 pasamos a las entidades que nuclean justamente a estas pymes y a los emprendedores lo primero que se le pregunta es respecto de la reactivación productiva estos números que yo comentaba recién hubo un crecimiento de cerca del 5% del producto bruto y 6,2 en industrialización bueno coincide con lo mismo que comentaban las pymes anteriormente más del 54% de las entidades consultadas indican que no se profundizó un proceso de reactivación productivo durante el 2022 es decir este crecimiento macro no se vio reflejado en las pequeñas y medianas empresas asociadas a estas entidades por otro lado vemos que el 57,6% de las entidades consultadas no tienen un área de asesoramiento específico para emprendedores o para pymes esto también demuestra un poco cuando volvemos a pensar en lo que nos decían los emprendedores acerca del desconocimiento bueno también se ve reflejado del otro lado cuando hablamos de las entidades que los nuclean bueno el 57% no tiene un área específica que se dedique a asesorar en esta materia ¿cuáles son las principales necesidades de los socios? es decir que detectan las entidades bueno volvemos al mismo punto de financiamiento vale aclarar que esta pregunta es lo que se llama pregunta de formato múltiple o sea el encuestado puede elegir más de una opción por eso da números más altos pero centralmente son respuestas bastante similares a todo lo demás que hemos venido viendo casi el 88% indica que necesita opciones de financiamiento y casi el 70% necesita capacitación seguimos en la misma conocimiento sobre las herramientas y opciones de financiamiento para para los socios esos son los principales resultados que hemos destacado del informe IMAF no sé claro si querés aportar bueno más o menos como ven son cuestiones que vinimos hablando antes y que surgían de sus mismas preguntas algunas que coinciden totalmente con lo que vemos cuando los encuestamos decirles que para nosotros como dije al comienzo es un insumo muy importante cuando los mandamos anualmente porque nosotros podemos tener un termómetro como equipo técnico y ellos como regionales que nos acompañan de qué está pasando pero con ese termómetro no vamos a hacer propuestas a los organismos públicos para influenciar la política pública o sea necesitamos que las estadísticas detrás nos acompañen o sea que es una de las primeras funciones por lo cual para nosotros es tan importante este IMAF y esa influencia con los organismos y por otro lado también marca nuestra agenda propia o sea nosotros no armamos la planificación anual de actividades en base solo a lo que creemos que les va a interesar sino en base a lo que ya nos dijeron que les va a interesar porque en cada una de estas encuestas si bien trajimos los números de acceso al financiamiento tenemos otros que tienen que ver con en qué necesitan ser capacitados así que ustedes mismos nos dan las respuestas que después ven en por qué hacemos webinar de ciertos temas por lo cual nada agradecerles y muchos de ustedes participaron y decirles que siempre que lo reciban por favor es muy importante que lo hagan porque nosotros entendemos que ustedes como PYME están en la urgencia como entidades empresarias de cada día y lo podemos comprender totalmente entendiendo el contexto pero también entiendan que solamente con golpearnos cuando están desesperados para obtener el financiamiento no construimos una mejor política pública de acceso lo construimos con cada una de estas cuestiones así que bueno y gracias al equipo de estadísticas que nos acompañe ya por sexto año consecutivo breve te pido nos va a comentar sobre el monitor de exportaciones PYME de CAME que es un producto reciente de CAME que desarrolló el área de estadísticas si breve a ver desde el departamento de estadísticas un poco con el objetivo de fomentar la exportación de las pequeñas y medianas empresas hace unos 10 meses aproximadamente empezamos a trabajar en un monitoreo exclusivamente de empresas PYME exportadoras actualmente monitoremos más de 15.000 empresas en todo el país sencillamente lo que estamos haciendo es trabajar para ver los destinos los montos exportados y las capacidades de exportación de las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de brindar asesoramiento a todas las entidades asociadas a CAME ¿para qué? para que esto a su vez vuelque hacia las PYME que ya vimos de hecho recién que falta digamos asesoramiento entre muchas otras cosas también acerca del comercio exterior entonces creemos que esto puede ser una herramienta importante para pensar en asesorar a las PYME sobre todo hacia dónde deberían exportar qué productos deberían exportar y a qué precio deberían exportar que no es un tema menor simplemente a modo de ejemplo les traemos el monitor del primer semestre de 2023 vemos que las PYME en total en Argentina exportaron 1.714 millones de dólares representando el 6.8% de todas las exportaciones de Argentina y bueno tienen desagregado por provincia Buenos Aires Cava Santa Fe y los principales destinos un poco la idea de esto es que esto a su vez vaya hacia el resto de las entidades asociadas a CAME y sirva sea un insumo para poder colaborar con las PYME que puedan salir al exterior muchas gracias bueno gracias a vos Claudio por la claridad y como dije por acompañarnos con esta iniciativa todos los años bueno ahora vamos a pasar no sé si alguien tiene algún comentario sobre esto sí sí no está perfecto no quiere preguntar de vuelta pregunten todo lo que necesiten todo lo que necesiten es el perfil periodista el que sale acá perfecto mi pregunta es porque en el informe de exportación hablan del perfil industrial sí hola entonces qué pasa con los que brindamos servicios o hacemos asesoramientos para grupos exportadores como es mi casa ¿no? desde el programa de Argentina hasta el mundo sí y por ser marca país tengo la facilitación o la facilidad de armar un grupo exportador yo debo asesorar a las empresas en moda y en diseño para poder presentarlas a nivel internacional vos me estás mostrando ahí el perfil industrial y qué pasa con nosotros con los que brindamos servicios lo que pasa es que esta herramienta para no ponerme muy técnico pero esta herramienta mide todas las posiciones arancelarias de productos industriales si usted está en el rubro textil por lo que entendí está en todo está dentro del capítulo 60, 61, 62 claramente está dentro de este producto y lo que podemos hacer después se pondrá en contacto con el sector de estadísticas de comercio exterior de financiamiento y se le acercará la información específica de su sector para que sea específico de lo que usted necesita esto es general lo que veíamos recién de toda Argentina pero tiene potencialidad para una provincia un sector una posición arancelaria específica que necesiten esa es un poco la idea de esta nueva herramienta desarrollada por CAME por favor bueno buenísimo porque es un insumo de información para quienes brindan servicios interesante esto de poder filtrar por sector posición región sí sí Miguel con respecto buenos días con respecto a lo que vos estás planteando vos estás haciendo asesoramiento si no entendí mal a una empresa PYME que exporta tu trabajo no es exportación tu trabajo es asesoramiento para exportación entonces en las posiciones arancelarias no termina apareciendo más que un valor agregado para la empresa que está exportando si vos lo que hicieras es asesorar a una empresa que está en el exterior vos estarías exportando por eso es que a veces no aparece el trabajo que vos haces no aparece como una exportación sino que es un subproducto de quien está exportando no puedo exportar sin vos pero no sale el producto ahí está el problema una última aclaración muy muy cortita las exportaciones de servicios para que lo sepamos todos las exportaciones de servicios no salen por balanza comercial nosotros solo medimos balanza comercial balanza comercial son bienes servicio sale por otra cuenta que se mide a través de balanza de pagos pero no podemos detectarlo como detectamos este producto de bien ahí tengo una pregunta o sea a ella no le serviría el insumo obviamente porque como dice Miguel y está complementando a vos Claudio no está exportando el servicio es un servicio que vende internamente ella a las pymes ahora sí le puede servir como insumo de información filtrar textil ver qué posiciones están exportando como para poder brindar un asesoramiento más completo a las pymes si concretamente si mañana no sé tu nombre pero Patricia el concreto es esto yo estoy armando un grupo exportador un consorcio exportador para presentar un stand en la fitex de Bolivia en noviembre el cual a partir de una conferencia que di para ellos necesitan adquirir materias primas insumos formación maquinaria entonces yo necesito hablar con todas las empresas de aquí que estén interesadas en conformar el stand que voy a poner con mi grupo con mi consorcio en Bolivia ese es el proceso que yo tengo de acá a la primera semana de septiembre lo que quiero ver es cómo se puede ver reflejado en base a la información que les tiene en ese caso en particular lo que se hace es analizar qué productos tienen potencial exportador dentro de tu consorcio o dentro de las empresas vos me decís mira la 61 0 tanto las posiciones eso se mete dentro de nuestro sistema se analiza y vos lo que te vas a poder llevar es decir bueno específicamente a Bolivia vos deberías estar saliendo con un precio de tanto de tal manera con tal transporte y tus competidores actuales están exportando a tanto entonces si vos querés ser competitivo tenés que salir no sé a 11 dólares en vez de salir a 18 que está saliendo hoy ¿se entiende un poco cómo es la herramienta? Bueno una cosa es exportar algo físico algo material y otro es el honorario por asesorar a las empresas que ahí no se va a ver reflejado jamás no, no, no claro bueno gracias Clau gracias muchas gracias voy a pasar al siguiente tema porque ya nos empiezan a correr los tiempos bienvenido Miguel Sibens el ex contador especialista docente de la escuela de negocios de cambio hace varios años nos acompaña generalmente en todas las cuestiones de gestión financiera vínculo de las pymes con los bancos al área así que bueno bienvenido Miguel además es director de emprendedores de la universidad de Flores así que también trabajamos mucho en lo que es emprendimientos en conjunto con nuestra incubadora de Camincuba bueno hecha esa presentación voy a pasar a contestar las preguntas que nos dejaron en el formulario cuando se inscribieron a este taller sobre mercado de capitales pero también nos dejaron genéricas voy a arrancar primero contestando las genéricas que tienen que ver con financiamiento en el sentido amplio y después me van a acompañar contestando las preguntas Omar Camps de la comisión de dirigentes de Financame como dije y Miguel contestando las preguntas de mercado de capitales con las genéricas había bastante tema sobre asesoramiento para exportar en esto quiero decir que bueno no solo van a tener el insumo estadístico que acaba de explicar Claudio sino que también hay un área de comercio exterior de CAME para el que no la conoce la casilla para consultas es comercio exterior arroba came punto rg punto ar ahí pueden hacer consultas sobre la temática exportación ellos también realizan talleres webinars y demás además decir que cada tanto se abren convocatorias específicamente para pymes exportadoras de hecho hubo una hace muy poquito para pymes exportadoras industriales que contemplaba un NR la convocatoria ya cerró pero digo el financiamiento para exportaciones ese sí ya no lo pueden consultar más a nosotras a financiamiento arroba came punto rg punto ar eso respecto a cómics después había algunas preguntas sobre financiamiento vigente bueno ya eso no lo voy a reiterar porque es lo que vimos en mi presentación antes desde el equipo técnico después había algunas cuestiones sobre capacitación en las provincias sobre financiamiento esto creo que también lo respondimos pero lo repaso en el canal de youtube de CAME los invitamos con Federación Argentina en la empresa están todos los webinars grabados y subidos sobre las diferentes temáticas financiamiento y demás también tienen el podcast potenciando negocios en Spotify que mencionamos y también como entidades empresarias siempre tienen la posibilidad de pedir alguna charla específica para sus asociados si consideran desde el lado de financiamiento si consideran que el número de asociados que digamos está interesado en recibirla es un número relevante a ustedes les importa como entidad hacerlo se hace eso se pide con una nota formal dirigida a las autoridades de CAME pero también lo hemos hecho y lo último genérico era un poco había como un poco de confusión entre la diferencia entre el financiamiento bancario tradicional que es todo el que expliqué hasta el momento en la presentación y el financiamiento del mercado de capitales bien directamente lo tienen que tomar como un programa más una opción más no se parece no es créditos no es NDR no es crédito fiscal no es nada de lo que vimos que es lo que se llama financiamiento tradicional generalmente el mercado de capitales se lo conoce como la alternativa de financiamiento financiamiento alternativo para pymes entonces de eso ahora hecha esta diferenciación y las tasas las regula el mismo mercado que compra los instrumentos pymes ahora con Omar y Miguel lo vamos a charlar mejor pero que entiendan en principio que es otra alternativa que no es nada de lo que vimos y que desde financiamiento lo estamos trabajando mucho porque como dije es subutilizado por las pymes argentinas bien hechas estas aclaraciones genéricas vamos con las preguntas ahí el micrófono ese que lo vayan compartiendo bueno la primera es como una pyme puede empezar a operar en el mercado de capitales cuáles serían los primeros pasos quien arranca voy a contar básicamente mi experiencia y desde ahí lo que puede pasarle a cualquier pyme que le interese acceder a esta línea de financiamiento yo la llamo no tradicional pero por una falta de costumbre ella se ha expresado muy bien yo diría que hay tres grandes fuentes de financiamiento la que pueda obtenerse a través de los ministerios de industria secretaría de comercio etcétera se pyme y demás de nación que son todos esos programas que ella anunció que están vigentes que cambian que van que vienen pero siempre hay tienen específicos requisitos y específicos destinos por lo tanto ahí cuenta el asesoramiento de Financame para hacer que el proyecto que uno presenta se encuadre en alguno de esos canales punto el segundo y el que más usamos seguramente por costumbre y por defecto diría yo es el financiamiento bancario tradicional la cuenta corriente el descubierto la venta de cheque etcétera 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 todos lo conocemos a veces tasa libre mercado a veces tasa subsidiada etcétera olvidé mencionar que esto que mencionaba de financiamiento del estado también hay otra rama que tienen las provincias que a través de nosotros como miembros del gremialismo logramos en algunos distritos conseguir que las provincias destinen fondos para subsidiar tasa para inversiones específicas para fomentar alguna industria o economía regional etcétera etcétera volviendo al financiamiento bancario ya lo conocemos y por último este que llamo no tradicional pero por una cuestión diría de falta de costumbre que es el acceso al mercado de capitales CAME ha hecho como parte de su trabajo de difusión y demás ha formalizado un acuerdo con la CNB que se ha cristalizado en la guía PYME que ahí vemos la portada ese es un trabajo de algo más de un año desde que firmamos ese convenio con la CNB y que de alguna manera materializa un instrumento que tiene en lenguaje llano no apto para contadores diría porque está está hecho para que el empresario PYME comprenda los fundamentos de qué es el mercado de capitales y cómo acceder a él la verdad es que no es complicado mucha gente muchas empresas ya participan a través de por ejemplo los asesores de cuenta de los propios bancos que le venden lo que son fondos comunes de inversión o sea cuando el banco funciona como una lig o tiene una lig asociada le venden fondos comunes de inversión como una manera de invertir los excedentes de caja transitorios en fondos que lo resguarden que pueden ser en pesos dólares en fin eso está en el mercado y más o menos hay un acceso difundido pero están los otros los otros instrumentos de mercado que requieren que usted como miembro de una PYME o como gerente de financiamiento de su empresa presente una carpeta anotándose en una LIC abriendo una cuenta comitente en general alguien preguntó aquí los costos de esto estos son variables porque depende de lo que la LIC tarife así que habitualmente eso lo maneja cada uno de ustedes y una vez que tiene esa cuenta uno puede operar en el mercado automáticamente uno accede al mercado sea al MAP a la CNB y demás a la compra venta de acciones o a cualquier otra a través de la LIC el intermediario ahí es el agente de liquidación y compensación sus documentos sus inversiones sus valores van a estar en caja de valores depositados y usted va a recibir en el mail permanentemente cualquier movimiento que su cuenta tenga así que es todo transparente claro sencillo y les diría que hasta económico en términos de costos comparado con lo que cuesta hoy un paquete bancario pero la ventaja fundamental que tiene esto es que este financiamiento no bancario tiene una herramienta las ON que están muy en boga hoy por hoy y que creo que la característica principal es que al revés del crédito bancario donde uno tomador del crédito es aceptador de las condiciones cuando uno emite una ON es el dador de las condiciones y es el mercado el que convalida o no esas condiciones ¿qué quiero decir con esto? usted va y pide un crédito al banco el banco le dice la tasa es esta el plazo es este la garantía que me tenés que traer es esta las firmas son estas y te doy tanto y así quiero punto usted compra digamos un paquetizado de alguna manera es aceptador de las condiciones que el banco pone en cambio cuando uno como PYME emite una obligación negociable pone las condiciones en las que quiere tomar ese financiamiento y habrá una contraparte o no o varias que acepten esas condiciones y ahí sí usted puede pedir tasa plazo condiciones de amortización y de financiamiento que se ajusten a las necesidades propias de la PYME el caso típico por ejemplo una empresa agropecuaria si pide para un proyecto agrícola está hablando que el ciclo es medianamente anual usted tiene una o dos cosechas anuales puede programar las erogaciones para sufragar el crédito que tomó en función de 6 meses 12 meses si la misma empresa tiene un proyecto pecuario estamos hablando de que son proyectos a 3, 5 años con lo cual usted puede plantear pagar intereses por un plazo de gracia de 2 o 3 años y amortizar o todo al final o cada 6 meses en fin y el mercado dirá si sus condiciones son o no las adecuadas así que esa es la ventaja fundamental y yo creo que es cuestión de que esto se transmita adecuadamente a nuestros colegas empresarios porque es desconocimiento nada más de esta herramienta no es difícil no es complejo y no es costoso sobre todo porque hay una figura en el mercado que son las SGR que cumplen una muy grande función hoy por hoy y que es dar garantías avales a las empresas que permiten que escalemos en los créditos por ejemplo una PYME puede tener un patrimonio X para pedir un crédito determinado y la SGR puede llamar a otras es decir usted puede tomar avales en más de una SGR para garantizar una ON y si la ON está garantizada por dos o más es una ON que va a correr bien en el mercado que va a tener impulso y que seguramente va a obtener todo el financiamiento que requiere así que todas esas facilidades y muchas otras que tiene hoy el mercado de capitales y que invito a que se hagan partícipes la difundan y consulten porque la verdad es que hoy con esto de la pandemia nos enseñó que estábamos todos cerca a la distancia de un teléfono de un zoom y hoy por hoy es factible operar en cualquier parte del país con cualquiera LIC yo particularmente opero con la nuestra que está en resistencia que es la bolsa de comercio del Chaco de la cual soy socio pero bien podría cualquiera de ustedes operar en resistencia operar en Bahía Blanca operar en Capital en Rosario en la bolsa que les parezca o con la LIC que les parezca porque también hay empresas privadas que funcionan como tales así que los invito a que cualquiera que le interese el tema consulte ampliamos la información y si me permite acá Miguel le cedo la palabra para que él continúe las aclaraciones y después respondemos la pregunta del señor ¿sí? Sí hacia el final respondemos las preguntas porque también nos van a empezar a correr los tiempos Miguel como para la verdad que el resumen de Omar fue súper abarcativo y quedó muy digamos quedó muy claro cómo deben participar más allá de que en esta guía PYME que está subida a la página web de CAME encuentren el paso a paso tal vez Miguel lo que se me ocurre que estaría bueno es repasar un poco los actores claves en el mercado de capitales quién hace qué porque tal vez damos por sentado que todos entendemos qué hace CNB qué hace MAP qué hace BIMA qué es una LIC eso me parece como importante y tal vez los instrumentos tal vez lo podés repasar más con tu presentación ya o los instrumentos más usados che que pagaré y vamos a tu presentación porque nos quedan 20 minutos para todos o si no seguimos con eso no hay problema ya cerramos a ver algunas cosas para remarcar o hacer el subtitulado de lo que dijo Omar a ver el mercado de capitales está dentro de todo lo que llamamos el mercado de dinero en Argentina o sea todo el movimiento de dinero está dentro de lo que es el mercado financiero burdamente Banco Central y los bancos que conocemos y por el otro lado está todo aquello donde no hay un movimiento físico de dinero o sea cuando yo voy y compro este micrófono pago con dinero y me entregan un micrófono y quien compró esto también pago con dinero que es el mercado de capitales ahí lo que se puede el que coordina toda esta actividad es la Comisión Nacional de Valores que es un organismo que establece las reglas de juego dentro del mercado en distintos lugares del país mucho tiene que ver la dimensión del mercado hay lo que conocemos las bolsas de comercio hay lugares donde no tenemos mercado que es el lugar donde va el que ofrece y demanda dinero a través de estos instrumentos del mercado y por el otro lado tenemos la bolsa que es la que coordina habilita controla hace de función de policía de quienes ofertan dentro de este mercado supongamos aquí tenemos el 25 de mayo y Sarmiento tenemos la bolsa de comercio de Buenos Aires y al lado tenemos el mercado de valores BIMA hoy bolsas y mercados argentinos donde está digamos la clásica oferta de los papeles a viva voz la bolsa lo que hace es si yo quiero ofrecer algo en el mercado me tengo que acercar a la bolsa y decirle yo quiero ofertar acciones obligaciones negociables las famosas ON o algún otro producto en el mercado de acuerdo al producto la bolsa me dirá podés hacerlo solo tenés que hacerlo con un agente de liquidación y cambios y eso va a negociarse en el mercado ¿cómo accedemos al mercado? en principio cualquiera de nosotros accede al mercado para ofertar y demandar dinero como esto sería caótico si fuéramos todos lo que hay es un agente de liquidación y cambio o liquidación y compensación que son las famosas ALIC los agentes bursátiles para aquellos que tenemos algunos años más ¿qué es lo que hace esta persona? esta persona es el nexo entre nosotros y el mercado si yo quiero ir a invertir en el mercado si yo quiero comprar acciones si yo quiero comprar dólar MEP si yo quiero comprar un fondo común de inversión especial lo hago a través de una ALIC la ALIC más sencilla que tenemos hoy sin hacer publicidad es por ejemplo invertir online que es una ALIC que tiene una agilidad importante y trabaja con una app después están otras por así en el mercado como Bull y otras como otros mercados que están disponibles por así perdón Miguel las bolsas de comercio de las provincias también funcionan como ALIC a las que se pueden acercar como dijo Omar que les parte por ejemplo de la bolsa de Chaco exacto dentro de estas ALIC hay algunos que son particulares privados y hay otros que están institucionalizados por ejemplo si yo quiero comprar a través de mi cuenta bancaria algún producto del mercado de capitales lo puedo hacer a través de mi banco que en realidad lo que estoy haciendo el banco me lo transparenta pero el banco me está derivando a una ALIC para poder operar ¿qué es lo que tengo que tener? es una cuenta bancaria en pesos y en dólares abiertas en una institución obviamente somos empresa tenemos que tener una cuenta corriente no vamos a tener una cuenta en dólares pero sí una caja de ahorro y por el otro lado tenemos que abrir lo que se llama una cuenta comitente que es el equivalente de una cuenta corriente en un agente de liquidación y cambios ¿para qué sirve esto? nosotros en ese agente en esa cuenta comitente a través de nuestro banco podemos depositar dinero pensando en una inversión y lo que nos van a cambiar es ese dinero por un papel por un bono por un título ahora si yo lo que voy a hacer es una solicitud de fondos acá tiene que entrar otro jugador en el mercado porque somos pymes y nos conviene que entre otro jugador en el mercado que es la sociedad de garantías recíprocas ¿qué es lo que hace una sociedad de garantías recíprocas? otorga a vales ¿a quién? a las pymes fondeada en dinero que podemos colocar nosotros o una empresa cualquier tamaño para generar lo que se llama un fondo de riesgo y obtener una compensación financiera a través de un no pago de impuesto a las ganancias por el término de dos años si quieren podemos hablar del negocio de las SGR por otro lado pero vamos a seguir por este camino si yo lo que estoy necesitando es fondeo y acá va a depender un poco de para qué estoy necesitando fondeo si yo lo que tengo es un problema de capital de trabajo corto plazo que es lo que veía que tienen muchas pymes ahí lo que puedo utilizar es el cheque de pago diferido ¿qué es lo que hago con el cheque de pago diferido? me armo mi plan de financiación me armo mi plan de pago vamos a poner un ejemplo simple yo tengo que pagar mi tarjeta de crédito sé que vence siempre entre el 4 y el 5 del mes siguiente cobré un dinero especial bueno hago un cheque de pago diferido podría haber hecho un plazo fijo para pagarle a mi tarjeta el pago que tengo por allí adelantado esto podría utilizarlo con un proveedor pero si yo lo que quiero es generarme una masa de dinero líquida lo que hago es ir a una SGR obtener una cuenta para o un crédito para descuento de cheques de pago diferido que pueden ser cheques míos personales de mi empresa o de cualquiera de ustedes que me compra a mí yo se los entrego a la SGR la SGR hace un relevamiento y a través de la gente de liquidación y compensación de la LIC que trabaja normalmente asociada a la SGR los descuentan al mercado de capitales ¿qué ventaja tengo yo? el mercado de capitales es más barato mucho más barato no pero es más barato ¿por qué? porque la tasa va a lo que se llama subasta holandesa cuando nosotros vemos una subasta en Soedbees o cualquiera de estas en una película o en un programa siempre lo que tenemos es una puja que el precio lo lleva para arriba esta copa valía 10 pesos terminamos pagándola 10 mil en una subasta holandesa todos pujan por ofrecer dinero ¿a qué tasa? a la tasa que les parece ¿quién gana? la tasa más baja entonces en el mercado de capitales estamos teniendo una segunda ventaja armé mi plan de pagos y armé y obtuve la tasa más baja posible en el mercado ¿es la más barata? no, pero es la más baja entonces puedo encontrarme con tasas que son sensiblemente más bajas que las del mercado esto para corto plazo si yo lo que quiero es reposicionar mi empresa y lo que quiero es pensar en una operación de mediano o largo plazo tengo que ir a un instrumento más sólido que es una ON ¿qué tiene detrás la ON? un proyecto de inversión que es ahí donde fallan mucho las pymes a veces porque no presentan un proyecto de inversión ¿para qué querés comprarte un monitor o una máquina o un tractor en tu empresa? mostrame el negocio y mostrame qué es lo que va a volver y yo por ahí te lo acepto o no porque me resulta interesante o no la rentabilidad que va a generar ese proyecto entonces si quiero algo armo una ON depende del proyecto que tengo va a tener plazos distintos pero lo estoy armando a mi gusto siempre hago el ejemplo de una heladería ¿cuándo puedo hacer los mayores pagos en una heladería? febrero o marzo que es cuando ya junté plata julio voy a estar en un problema si yo armo una ON lo que me conviene es buscar cuál es mi ciclo productivo buscar el momento de mejor ingreso para poder hacer los mayores pagos por la ON y el mercado ¿qué va a hacer? el mercado me lo aceptará o me lo rechazará para eso están los asesores como puede ser Financame que les van a indicar cuál es la mejor estructura que podrían tener o hablar con la SGR o con la LIC puntualmente que es la que tiene más el pulso del mercado cuál sería el ciclo más conveniente entonces con esto tenemos el negocio armado para distintas alternativas Miguel, perdón tenemos como que cerrar el mercado capitalista y te tengo que pasar a la presentación porque nos quedan 10 minutos y nos van a echar del salón nos van a echar vi que había preguntas pero de última las preguntas las podemos hacer por ahí de forma personalizada nos quedamos acá fuera en el hall porque no voy a poder abrir preguntas porque a la una empieza comercio acá igual creo que quedó claro lo que es corto plazo largo plazo hay en el medio de otros instrumentos todos están desglosados en esta guía PYME en la página web de CAMI se las vamos a mandar al correo electrónico al igual que todas las presentaciones que fuimos mostrando con el que se inscribieron así les queda todo y quedamos con financiamiento CAMI pero bueno cierro acá gracias Omar gracias Miguel si pero voy a tener que dejar las preguntas para el final porque si no nos van a echar te voy a pedir si la presentación que sigue que es la última que es la de Miguel y Miguel te voy a pedir que hagas un recorrido simple porque nos quedan 10 minutos no voy a algo que destaco de la presentación una de las de las tantas estadísticas que presentaron y hacían referencia es a la dificultad de preparar la información para presentar en general todo banco toda entidad financiera si quieren ir avanzando y yo les indico el verde que lindo tarda un poquito pero ahí va bien primera pregunta que nos tenemos que hacer es para qué quiero tomar el crédito cuál es el motivo por el cual estoy necesitando el crédito usted usa una pregunta importante y simple de cuál es el objetivo si lo que tengo es un problema de capital de trabajo muchas veces lo que tengo que pensar es si no hay que reestructurar mi estructura de negocio para el capital de trabajo tratar de negociar con mis clientes y mis proveedores sobre todo a ver si puedo mejorar los plazos de cobro y de pago y después revisar mi depósito porque muchas veces tengo un depósito muy lindo donde hay un montón de cosas que tengo guardadas porque eran de mi viejo porque eran de la nona porque quedaron ahí guardadas o dejaron de ser útiles para el funcionamiento de la empresa eso lo puedo transformar en dinero poco sí pero es dinero y me saqué un depósito que no servía para nada en algún momento también es para reverlo Miguel por ahí intentamos robar unos minutos no te quiero presionar tampoco viene el almuerzo me dicen y después comercio por ahí podemos robar un poquito del almuerzo no hay problema por eso pero quieren que eso comemos por almuerzo pero bueno tres minutos más a esto quería ir todo el mundo nos va a pedir esta información el acta de designación el acta de directorio la breve reseña el copia de estatuto los últimos dos balances la manifestación de bienes detalle de venta certificación PYME son cuatro por tres doce papeles mínimo que nos van a pedir ahora siempre decimos son muchos papeles ¿por qué? y esto yo lo he padecido porque yo lo hice también en otro tipo de trabajo no tenía nada que ver con el trabajo de ustedes pero un poco nos dejamos estar y me pasaba cuando tenía que hacer presentaciones de empresas y se dejaban estar y yo estaba luchando para que presentaran los papeles a ver empecemos por un lugar si tengo una empresa tengo que hacer balance dejamos el tema aparte de qué balance hacemos pero tenemos que presentar balance ¿cuándo? al cuarto mes o al vigésimo día hábil del cuarto mes terminado el ejercicio ármenlo traten de que sea un balance y háblenlo con el contador que les lleva los papeles que sea un balance decente piensen eso cuando en mi caso cuando yo iba a buscar a mi esposa me arreglaba para ir a buscarla cuando éramos novios hagamos lo mismo estoy buscando una candidata o candidato pongámonos a presentar maquillalo que sea bonito uy maquillalo ya no ya se me fue el diablo pero que hacemos bien a consecuencia de eso yo tengo gente que va a firmar el balance acta de designación de autoridades es llevar un libro hacer una nota donde diga Juan Perico y Andrés son los encargados de firmar y Juan Perico y Andrés se van a encargar de uno a las ventas el otro a la compra y el otro ser el presidente acta de directorio breve reseña es la página web salvo que no tengamos página web o algo por el estilo es una pequeña reseña contemos la historia de nuestra empresa lo que nos acordamos pongámoslo en papel toma acá tenés las 10, 15, 20, 50 hojas de mi reseña empresarial copia simple del estatuto esa la tenemos que tener inscripción en el registro que nos corresponda la tenemos que tener últimos dos estados contables los tenemos que hacer manifestación de bienes de los socios firmadas acá puede haber un tema de presentación pero todo que tiene todo aquel que tiene una empresa tiene paga bienes personales no lo escapa eso así que tiene una presentación de bienes detalle de las ventas compras e IVAs mensuales acá puede haber un toquecito de trabajo de elaboración pero todos los meses tenemos que pagar la posición de IVA así que hay un detalle de ventas y compras así que hay que ponerla en un formato decente certificado PYME si no tenés el certificado PYME como PYME no existís en algún lugar te dicen certificado PYME no 20 casilleros para atrás detalle de deuda bancaria y financiera está dentro de uno de los cuadros del balance así que hagámosla bien en el balance y afuera del balance formulario de contratación de seguro patrimonial tasación del inmueble son cosas que hay que prepararlas ad hoc queda lo último flujo de fondos si vas a pedir dinero tenés que armar para qué vas a usar el dinero con lo cual de las 12 papeles que hay que armar hay 9 que los hacemos siempre lo que pasa que a veces nos olvidamos de hacerlo y eso me complicaba a mí muchas veces cuando tenía que presentar documentación de una PYME para cualquier otra cosa siempre genera ese ruido pero es una cuestión de armar el legajito y mantenerlo actualizado creo que con eso después hay temas relacionados y la última referencia este era papá siempre me gusta colocarlo porque utilizaba una frase muy clásica como buen relojero que era de decir que los relojes no se rompen sino que nacen rotos muchas veces fracasamos en los sistemas que estamos haciendo porque no nos preparamos no estudiamos no preguntamos no nos consultamos CAME tiene un área de capacitación donde pueden pedir que sea yo el que los capacite y tienen un área de capacitación para esto para preparar todo esto se pueden hacer capacitaciones ad hoc junto con el departamento de Caro podemos armar una capacitación ad hoc para los problemas algunas pueden ser presenciales otras a distancia pero lo podemos preparar acostumbrarnos a llevar los papeles y prever mucho tiempo antes cuando hacemos presupuesto que casi nadie hace presupuesto y no voy a tocar la anécdota que hago siempre porque si no me van a decir que soy reiterativo pero siempre hay que estar preparados aquellos que juegan un deporte hay un tercer arquero siempre el pobre flaco no juega nunca pero siempre se entrena prepárense para el día que puedan solicitar un crédito hacerlo y pídanle al banco o a la SGR que los califique algunos cobran hay otros que no entonces saben cuánto pueden pedir un millón dos millones cuánto valgo para el mercado esa es la otra necesaria para poder ser exitosos ¿está bien? ¡Qué poder de resumen! Te admiro por la presión que ejercí no, no pero ahora bueno ahora sí hagamos preguntas entonces porque todavía no nos echaron pero voy a arrancar con algo complementario a lo que estás diciendo y sé que lo compartimos porque lo hemos charlado muchas veces y es esto de no sólo estar preparados con la documentación que hay que presentar que la verdad que ese slide con las 12 es magistral para ordenarse y tenerlo siempre presente sino también con lo que se quiere financiar porque lo que nos pasa mucho en Financam es que vienen y nos dicen ah, caro velo vimos que salió esta línea la verdad quiero tener este crédito porque esta tasa 49 negativa lo quiero bien y qué necesitas financiar y parece que les hubiésemos preguntado pero en realidad la necesidad tiene que nacer del proyecto y de ustedes tener claro qué necesitan financiar para dar el salto para mejorar competitividad para modernizar y no de solamente pensar en quiero aprovechar la tasa baja o quiero aprovechar el ANR no sé mire qué opinás sobre este tema bueno ahí dentro de la estadística había uno que decía compra de materia prima para qué compramos materia prima porque tengo un crédito barato a la tasa de él pónganle 49 la tasa de inflación está en el 100 compro al 49 lo vendo al 100 estoy ganando 50 puntos si lo vendés yo me acuerdo un día estaba almorzando en una pizzería de barrio y me dice el pizzero aproveché y comé pizza hoy porque no sé mañana cuánto va a costar hoy la vendo a mil dentro de tres días la tengo que vender a mil 200 yo sé que vos vas a venir a comprar pero yo no sé si el resto de la gente va a venir o sea a veces decimos compro materia prima porque la tasa es barata y después a quién se la vendo o lo que planteaba ella que es ropa a quién le vendo después la remera rosa porque hoy es Barbie pero mañana es el increíble Hulk y tiene que ser verde y a quién se la vendo entonces cuando vayan a hacerlo piensen eso y hagan el plan del proyecto de inversión no le tengan miedo a calcular el van de un proyecto de inversión para eso también está la capacitación de CAME y algo puntual y esto en contra de mi profesión expriman al contador que tienen porque ustedes muchas veces y esto se los digo personalmente disculpen si se enojan avísenme y salgo corriendo antes usamos al contador para que nos liquide los impuestos y nos haga el balance el contador tiene que ser servicio tiene que ser el que me ayude en armar el balance armar los impuestos y todo lo que me lleve a armar un impuesto y un balance acorde con mi negocio porque después me agarro la cabeza de que estos números no me sirven para nada esto me lo han dicho empresarios los números que tengo acá no me sirven para nada y ahora y ahora no se puede hacer nada no se puede volver para atrás salvo que tengas ganas y reconvertir 10 años de declaraciones juradas y pagar una fortuna para decir ahora estoy bien es imposible entonces exprimanlo pídanle quiero saber si el precio que le estoy poniendo a mi producto es correcto con respecto a los costos wow le tiraron una bomba estilo Oppenheimer ya está lo eliminaron del campo no llegas a el costo de mantener todo al día también es alto para una pyme sobre todo bueno contrae contra eso parece que estoy acontento va y voló el golpe hay muchos sistemas hoy en internet antiguamente estaba tango estaba Bexgerman y era un dolor de bolsillo terrorífico pagarlo hoy hay sistemitas en internet iguales acotados reconozco que son acotados pero te permiten llevar la contabilidad completa hay uno que me escanea el logo el código de barras de una boleta de una factura el código QR y ya me hizo el asiento contable y si lo programo hasta me hace el cheque o me prepara la orden de pago entonces hay que buscarle también no niego que es costoso pero hay que entrenar a la pyme y entrenarnos nosotros los profesionales en asesorar a la empresa hay que tener en cuenta el costo de no saber esa información también ojo o sea todos decimos es costoso mantener la carpeta los papelitos el no tenerlos también es costoso quizá a veces más desde la empresa donde trabajo justamente estamos apuntando a eso que hay cosas que no las tenemos armadas pero porque también recién ahora nos estamos organizando para poder tener esa estructura porque vemos que se nos es a veces no te das cuenta pero cuando vas al detalle te das cuenta que se está escapando por todos lados el dinero que es justamente por no llevar al día todas estas cosas la pregunta que teníamos ahí pendiente la hacemos entonces con respecto a las obligaciones negociables si son en forma reiteradas ¿no tiene que intervenir el Banco Central? más de una serie sucesivas no es decir yo quiero comprar esto mañana esto esto continuamente y el Banco Central no tiene que intervenir las obligaciones las obligaciones negociables están dentro del mercado de capitales el que te va a juzgar en cierta forma es el mercado de capitales a nosotros nos hizo intervenir el Banco Central tengo el expediente tengo esas cosas habría que ver el caso puntual ¿qué fue lo? es sencillo hoy compro esto mañana viene gente a intervenir invierten y se no tiene que ser a través como si fuese una figura bancaria a ver ¿a qué nos estamos refiriendo con tiene que intervenir el dinero ¿cómo te llega? por una cuenta bancaria una transferencia sí señor si no no sirve a través de una LIC no no un tercero por eso pero el tercero ¿cómo te transfiere el dinero a vos? a través de sistema bancario pero privada y directamente a vos exacto entonces es una una obligación negociable privada y no pública entonces ahí sí lo va a ver porque está dudando de la veracidad de la operación pero nosotros poníamos una aseguradora también sí pero eso es garantía para el inversor pero la operación una obligación negociable por definición para poder tener ser de oferta pública tiene que ser a través de una LIC una entidad preparada la otra no está mal se puede hacer pero corres el riesgo de que genere suspicacias en el banco central por los movimientos de fondos hacia tu empresa no te olvides que hay mucho en el monto en la frecuencia y velocidad con relación al lavado de activos entonces genera lo que se llaman operaciones sospechosas pero al venir por sistemas bancarios en si nuestra empresa delega esa responsabilidad al banco que interviene que tiene que demostrar todos los fondos totalmente lo que tendría que haber hecho el banco es haber impedido el movimiento una vez que el banco lo libera te está mandando la responsabilidad a vos el último ojo que también hicimos la presentación en AFIP y renta para hacer las retenciones correspondientes totalmente transparentaste toda la operación pero genera un volumen de operaciones sospechosas ese es el problema el banco está obligado a reportar esa operación si, si, si nosotros comunicamos al banco el receptor todo ese sistema todo ok todo ok pero quiere el banco si, es por lo que él menciona no mencionamos en ningún momento que las obligaciones negociables pueden ser de dos tipos las privadas y las de mercado o públicas las que tienen oferta pública están reguladas por la CNB y deben cumplir los requisitos y antes de emitirse la tiene que aprobar la CNB con lo cual está blanqueado todo el procedimiento y ahí lo que llamamos el prospecto de la emisión tiene todas las condiciones y las privadas la privada la privada la privada es un arreglo entre usted y yo exacto eso es un contrato privado exacto y bueno lo que te cabe es las generales de la ley porque al hacerlo a través de los bancos el banco como son dos privados que están moviendo digamos fondos activos lo que fuere importante si se quiere están obligados mensualmente a reportar operaciones que se llama operaciones sospechosas reporte de operaciones sospechosas pero en realidad pero es limitativo no necesariamente lo que hace es una alerta para que el banco se pueda si se puede pedir que hagan todo lo que pedíamos inclusive auditorías no es ilegal per se pero el banco como tiene la inflación hace también que los los zócalos que ellos ponen para disparar las alertas son muy bajos viste entonces cualquier actividad que vos tengas que inmediatamente queda alcanzada por estos requisitos bien si tenemos una más son dos preguntas cortitas la primera las obligaciones negociables una micropime puede acceder a eso no tenés limitación para el tamaño no te inhabilita para poder hacerlo el mercado es el que que te va a subir o bajar el pulgar si vos lo que le presentás es un buen negocio te lo va a aceptar si vos lo que le estás presentando es un negocio muy flojito no te lo va a aceptar porque lo que son son inversores esto es lo que se llama inversores diversificados encontrar un negocio puntual está lindo no importa la tasa es un negocio que les da cierta seguridad para lo que ellos quieren hacer listo si no les gusta la tasa que vos ofrecés por ahí no lo compran pero si no no hay problema de tamaño y la segunda parte si no se llega a cubrir el monto que uno pide o sea si las ofertas son menores al monto eso se anula la operación o se hace sobre el monto que se pidió podés anular la operación o podés hacerla por el monto que has recaudado probablemente ahí lo que sería conveniente es dentro del prospecto de emisión fragmentar el uso pido 10 millones de pesos los primeros 3 millones van a ser para compra de maquinaria los siguientes 3 van a ser para pintura y los últimos 4 para compra de un camión juntaste los primeros 3 o sea a medida que se vayan completando los tramos va a funcionar y explicás el prospecto entonces juntaste 6 bueno voy a hacer esto y esto y demostrar que eso no te inhabilita el resto del negocio que por ahí te comprarías el camión vos mismo bueno ahora si me dicen por cucarachis que estoy pasada donde donde para Miguel no requisito para una micro pyme para abrir una cuenta comitente para invertir en el mercado de capitales porque yo tengo una cuenta comitente personal pero para micro pyme creo que es más exigente o no no tenés muchos más requisitos que demostrar que sos una empresa real existente al día con tus impuestos y nada más o sea no tenés exacto seguramente en las en las web de cualquiera de las alic del mercado vas a tener la respuesta específica para tu caso de que pero no va más allá de lo básico se puede hacer online si podrás abrir una cuenta online y después mandar la documentación la podés levantar escaneada bueno tengo que tenemos que terminar porque ya si no nos van ahora sí a echarse del salón quiero mencionar a Diego Tarlin de la comisión de dirigentes que se sumó también a la mesa bueno agradecerte Miguel también como expositor invitado que nos acompañás a todos gracias a quienes estuvieron presencial y virtual durante todo el taller gracias al equipo técnico y de la comisión que me acompaña acá en cámara no sé si alguno quiere decir algo algún saludo final no estamos bien bueno bueno muchas gracias a todos y nos vemos entonces en el próximo taller gracias 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 gracias